las noticias. Muchas, pero ya comenzamos de una vez, señores, porque hay buenas noticias para nuestra amiga Shakira, pues la Fiscalía pidió archivar y decirle adiós a la segunda causa contra ella por fraude fiscal en España por no tener suficiente evidencias. Vamos a recordar que el Ministerio Público ha presentado un escrito para pedir la anulación de la causa. Según explica la agencia de noticias AP, Shakira tiene abierta esta segunda investigación en un juzgado de Barcelona por un presunto fraude a Hacienda de 7 millones de dólares. Recordemos que esto nada tiene que ver con el que hemos hablado anteriormente, si no este fue uno hace cerca de dos meses, creo que fue, que se dio a conocer, pues dice que fue cometido en su declaración del 2018 a través de supuestas compañías fantasmas. Ahora queda de parte del juez investigador decidir si continúa o no con el caso y a mí esto me da un poco de paz también para ella, porque a pesar de todo, que esto sea desestimado y lo que sea, esto apunta contra la reputación de ella. Exactamente, como quieras o no, como que todos amamos a Shakira y no creo que fuera un caso que pudiera terminar con su carrera de ninguna manera. No, no para nada, pero si es. No, y un dolor de cabeza con tanto éxito que ella está ahora teniendo, era como esa cosita que andaba como mal en su camino, así que me alegro muchísimo por ella y que bueno, Dios mediante que el juez ahora quiera también desestimado. Que la libere, que la libere. Ay sí, buenas energías para Shakira. Eso. Gracias. 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 Gracias.